¡Hola! ¡Hola! ¡Cuál es el mundo! ¡Jugar y una mansión! ¡De compra tu entro! ¡Oh, qué rico. ¡Cuál es el mundo! ¡Jugar y una mansión! ¡Lujo! 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 Soñar no cuesta nada si hay un bicho decorada de ficha que yo tengo me hace canto ahora que no tengo oficio porque cuando sea millonario como un buicho me regalo una camaina en Hawái Tu apartamento hay acorde Canta sin límites, mucho monía Y siente el orgullo de ser mi wife Y tú lo imaginas y dime que sí Tu matrimonio hay aquí Invita a soler y pisar Hacemos postar la revista Y tú lo imaginas y dime que sí Digo, I am a party Ya que sea un sueño Troncito, este I wanna be real Pero esta sé que no decir Que todo el mundo ha perdido Igual no te enseñaré Digo, que sea la mujer ya